Seguimos aquí en primera plana con nuestras dos invitadas de hoy, Elodiyy Godie, que es especialista de Chile, y con Sabine Landadam, del semanal Corriera Internacional. Vamos ahora a descubrir a nuestro personaje de la semana. Nuestro personaje de la semana es ni más ni menos que Robert Mugabe, quien fuera principal dirigente en la lucha de liberación de lo que se conocía como Rodesia del Sur, actualmente Zimbabue, dirigió el país con mano de hierro durante 37 años y ha sido desposeído de su cargo apenas hace unos días. Para hablar de este personaje, sin duda alguna tenebroso, si se puede utilizar el término, vale recordar primero qué es lo que es Zimbabue y cómo ya ha llegado a la situación que se encuentra hoy en día. Tal vez algunos elementos vale la pena tomar en cuenta para que ustedes comprendan la situación en ese país y la destitución del presidente ahora que ha tenido que renunciar, obligado por las Fuerzas Armadas de Zimbabue. Zimbabue es un país que tiene aproximadamente 390 mil kilómetros cuadrados de superficie, es decir, más pequeño que Alemania, apenas un poco más grande que Paraguay, y que como ese país también no tiene acceso al mar. Otra cosa que es importante que se tiene que tomar en cuenta es que Zimbabue cuenta con 14 millones de habitantes y se encuentra, claro, está entre los países más pobres de todo África y del mundo. Más del 80% de los habitantes de ese país no tiene un empleo seguro. Yo le quiero preguntar a Sabín, Correa Internacional siguió de alguna manera antes, y claro, está muy recientemente la evolución de los acontecimientos en Zimbabue. Nadie hubiera imaginado tan solo hace dos meses que se podría llegar a una situación de destitución como la que se ha presentado hoy en día, y podemos decir casi, de hecho, en blanco, sin grandes asesinatos, como uno pudiera imaginar. Sí, eso es un hecho que se tiene que destacar, el hecho de que apartar a Mugabe ha sido un proceso pacífico, lo que es una cosa nueva dentro de los sistemas africanos de poder fuerte, y eso hay que destacarlo y reconocer lo inteligente que han sido como para acompañar el proceso hasta su término. Y creo que la influencia también de su amigo de Zambia le ha finalmente impresionado a Mugabe de tal manera que resignó finalmente, después de unos días. Pero en cuanto a la cobertura especial, hemos hecho una cobertura muy amplia sobre el tema. Exactamente, Correa Internacional ha traducido bastantes elementos. Con un perfil incluso del nuevo entrante, Mugabe. A este propósito, sí, volveremos sobre el caso de Emerson, pero Sabín, dígame una cosa, entrando un poco en la psicología, ¿cómo es posible imaginar una persona que ha sido el gran dirigente de su país, liberador, que se opuso al colonialismo británico y que acaba como un sátrapa finalmente? Eso se explica quizás por la personalidad y el culto de la personalidad que ha ganado a través de los años y a través del poder sin oposición que ha tenido y que ha forzado también. Este hombre de 93 años no ha, finalmente no ha logrado ser razonable, ni una vez. O sea, es mi punto de vista. Claro, durar 37 años en el poder. Pero eso sucede porque son personas que viven con la idea de que son eternos. Entonces, ese es el signo, el insigno del poder, y del poder sin oposición, casi, o una oposición reprimida. Exactamente. Más bien. Elodie, precisamente sobre este tema, un hombre que tiene, como lo señalaba Sabín, 93 años, 37 años en el poder. ¿Qué le dice a usted, visto lo que han sido las experiencias de dictaduras en América Latina? Bueno, es muchísimo, sabiendo que eso me arrepinté un poco a Pinochet, que se quedó, bueno, se quedó 17 años, pero salió con mucha popularidad también, pero salió también con un proceso al interior de Chile. No fue un proceso con una presión internacional y es casi mejor para la continuidad política, etc. Pues, en todo caso, lo que hay que destacar es que, precisamente, tras la caída de Mugabe, se abre ahora un periodo de incertidumbre en ese país. Ciertamente, el que fuera su brazo derecho, Emerson Nangagua, toma hoy posesión del cargo de presidente interino y normalmente deberá convocar a elecciones en ese país en un plazo máximo de 90 días. Las cartas están echadas y vamos a ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses en uno de los países más pobres de América Latina. Dejamos Zimbabue y vamos ahora a lo que es nuestra contraportada. El día de mañana tendrá lugar, a nivel internacional, una jornada de lucha contra la violencia hecha a las mujeres en el mundo. Un tema que, sin duda alguna, debiera interesar a todas y a todos, vale aquí la expresión, por los crímenes que se están acometiendo contra las mujeres, esa mitad de la humanidad, a lo largo y ancho del planeta. La Organización de las Naciones Unidas publicó recientemente un informe que habla por sí mismo de la gravedad de esta situación. Permítame citar, él señala lo siguiente, que las cifras referidas a 87 países recolectadas entre 2005 y 2016 muestran que 19% de mujeres entre 15 y 49 años, 19%, es decir, casi una de cada cinco, declararon haber sido víctimas de la violencia física o sexual. Y más importante, 12% de las mujeres que fueron víctimas de un homicidio lo fueron por culpa de sus cónyuges. A este respecto, Elodie, ¿cómo leer esta situación tan grave que hay hoy en día a nivel mundial contra las mujeres? Lo que pasa es que, primera cosa, eso se pasa a todos los niveles de la sociedad. Cualquier medio social puede haber violencia. Por ejemplo, en Chile hubo el caso de un escándalo sobre el diputado demócrata cristiano, Ricardo Rincón, que golpeó a su mujer y hubo un proceso judicial cerca de 2002-2003. Y eso también fue un tema político. Lo otro es que en los países machistas hay también una manera de ser que no permite el desarrollo de la mujer. Por ejemplo, muchas demócratas cristianas me han dicho, me han contado cómo ellas han luchado por tener espacios políticos, sin embargo, a nivel doméstico, por ejemplo, viven con alguien que es un déspota. Entonces, y es la gente que dice, dice, bueno, tal persona, cuando uno llama a tal demócrata cristiano, es su marido que responde en su lugar. Entonces, hay varias cosas. Es interesante tomar en cuenta que precisamente cuando hablamos de violencia, no solo son los crímenes, sino es cualquier tipo de violencia. Psicológica también. Exactamente. Y a este respecto, Sabín, hay dos hechos que llaman mi atención. Datos, por ejemplo, de Francia destacan que una mujer muere cada tercer día por violencia conyugal aquí en Francia. Y otro dato que también quisiera yo evocar es lo que pasa en México, que está en la lista roja por la violencia que hay contra las mujeres. Un informe destaca que entre 2010 y el 2015, más de 78 mil, digo bien, más de 78 mil mujeres fueron asesinadas en ese país. Lo que quiere decir que son más de una mujer por hora en estos seis años pasados. Jorge Canter Nacional ha seguido regularmente la evolución de las mujeres, la situación de las mujeres. ¿Cómo ve esta situación usted? Sí, seguimos y especialmente en cuanto al caso de México, porque se ve como un relato muy oscuro de la violencia contra las mujeres. Recientemente hice una entrevista con un periodista mexicano que a propósito de la violencia en general en México y él me contó de que esa violencia en contra de las mujeres en México es una cosa que ni siquiera se llega a entender. Recuerdo que el año pasado en Corriente Nacional publicamos un tema muy interesante que a mí, o sea, me proporciona mucha admiración hacia las mujeres e incluso mexicanas, por ejemplo. Y es la iniciativa que tomaron las mujeres mexicanas dentro del metro de México, del DF, filmando a los agresores cuando se acercaban o tocaban, filmando. Y esas mujeres entonces después difundían en las redes sociales y se hicieron una reputación con eso. Sin embargo, recibieron también muchas amenazas de muerte. Así es. Ahora bien, permítame ustedes citar un informe que publica hoy la Organización de las Naciones Unidas respecto a la situación en América Latina que debería llamar nuestra atención. Dice América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor violencia hacia las mujeres. El tema de la violencia contra la mujer en América Latina es crítico. Es la región más violenta del mundo contra las mujeres fuera de un contexto de guerra. Parece que en muchos países de América Latina, efectivamente, en lugar de ir hacia adelante, pese a las leyes, vamos en una vuelta a siglos atrás. Bueno, lo paradójico es que, por ejemplo, en Chile hubo una presidenta, una mujer, como Michelle Bachelet. En Brasil también. En Brasil también. Entonces, eso es paradójico. Sin embargo, hay un trato, hay un nivel para la mujer que es distinto. Es decir, que en Chile se dice, por ejemplo, que una mujer que sale sola es mal vista. Muchas veces las mujeres salen acompañadas, es decir, del marido, de las amigas u otras cosas. Entonces, hay toda esta cultura también de tener cuidado a lo que puede pasar, etc. A mí me parece, si puedo decir algo, a mí me parece, y sí, lo que está apuntando Eloy es muy importante, es que hay un machismo tremendo en América Latina. Lo hay también en Francia, digamos que no, claro, lo has dicho. Lo que pasa es que, a la vez, yo quedo sorprendida por la fuerza de los movimientos de mujeres en América Latina. Así como de las mujeres indígenas, por ejemplo, de Bolivia o de Honduras, que en ese momento están haciendo presión sobre los candidatos a las presidenciales de Honduras para que los candidatos respondan a sus reclamos o respondan con propuestas concretas hacia el mejoramiento de la situación de las mujeres. O sea que se ve también que en América Latina hay un combate muy fuerte de las mujeres y eso tiene que seguir adelante. Hay una preocupación, sin duda alguna, a lo largo y ancho de todo América Latina. Ustedes lo mencionan, sea en México, sea en Brasil, en Uruguay, en Argentina. También han sido votadas leyes, se avanza, pero siempre da la impresión que es una cosa muy frágil, que pese a la aplicación, a la disponibilidad que pueden tener mujeres y también algunos hombres, esto hay que destacarlo, como que es una cosa que puede retroceder en permanencia. Es un constante remar a contracorriente. ¿Qué se podría hacer para fortalecer estos mecanismos de defensa y de respeto sobre todo? No es de defensa, sino de respeto del ser humano como es la mujer, Sabine. No sé exactamente lo que se podría hacer. Lo que yo sí noto es que, por ejemplo, en Chile, y el UDI lo sabrás mejor que yo, se ve que el candidato más extremo es el señor Kast. Ese combate o lucha contra la ley del aborto, que ha sido aprobada recientemente, aprobada por Michelle, o sea, llevada a cabo por Michelle Bachelet. Eso ocurre también en otros países, ¿no? Se puede apuntar que en América Latina solamente hay tres países que otorgan, o sea, que autorizan el aborto. Bueno, en cuanto a lo que se puede hacer, yo creo que precisamente lo que estaba mencionando antes, de esas iniciativas de mujeres que reclaman y para con compromisos muy concretos. Eso se debe hacer. Pues estamos ya llegando al final de esta primera plana. No me queda sino agradecer a Sabine Grandam y a Elodiyo Diez, su presencia aquí en nuestros estudios. Gracias y a ustedes, hasta la próxima.